Un pueblo soberano, orgulloso de sus libertades y de su democracia integral, impulsa a los cubanos a la definitiva realización de su destino histórico como protagonistas de la primera revolución socialista de América. Fidel Castro, heredero legítimo del pensamiento martiano, máximo héroe de la Cuba socialista. La verdad del Martí latiendo en el bolsillo. Hubo profetas y traidores, Martí latiendo en el bolsillo. Como era de esperar, ignoramos el profeta latiendo en el bolsillo y nos dejamos llevar por lo que digan los traidores. Pero ¿qué decía el profeta latiendo en el bolsillo? Veamos. La ignorancia mata a los pueblos, hay que matar la ignorancia. Si el padre Félix Varela decía que la ignorancia es el agente de la tiranía, ¿Quién sería el traidor? No sería aquel que ignora que en la página 13 de este libro se anuncian los dos peligros de la idea socialista. Martí latiendo en el bolsillo. Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras. El de las lecturas extranjerizantes, confusas e incompletas. Y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos que para ir levantándose en el mundo, empiezan por fingirse para tener hombros en que alzarse frenéticos defensores de los desamparados. La libertad no es una bandera cuya sombra los vencedores devoran a los vencidos y los abruman con su incansable rencor. La libertad es una loca robusta que tiene un padre, el más dulce de los padres, el amor y una madre, la más rica de las madres, la paz. José Martí Martí latiendo en el bolsillo. ¿Cuál es la conducta del pueblo frente a todo esto, sino la que hoy prueba hasta la saciedad esta presencia física en la plaza de la revolución? La presencia que demuestra la voluntad del pueblo cubano de resistir hasta vencer o morir. Las fuerzas vitales de nuestro pueblo dispuestas a la construcción pacífica del socialismo. En Cuba, nada más y nada menos que donde Félix Varela nos enseñó primero en pensar. Veamos lo que nos decide el venerable padre Félix Varela, si lo hubiéramos escuchado, ¿cierto? Es un delirio creer que puede reinar entre los hombres una comunidad de bienes, pues todos no concurren igualmente a su producción. Y diversificándose estas causas productivas en su actitud y efectos, deben distinguirse en sus derechos a semejantes frutos. Félix Varela En un pueblo virtuoso jamás se erigirá un tirano. Del pueblo de Cuba, en carta inconclusa porque una bala española le atravesó el corazón, el 18 de mayo de 1895, José Martín, apóstol... Veamos lo que nuestro pueblo jamás hubiese sufrido si hubiese conocido la futura esclavitud de José Martín. Si los pobres se habitúan a pedirlo todo al Estado, cesarán a poco de hacer esfuerzo alguno para su subsistencia. Se quieren legislar las formas del mal y curarlo en sus manifestaciones, cuando en lo que hay que curarlo es en su base, la cual está en el enlodamiento, agusanamiento y podredumbre en que viven las gentes bajas de las grandes poblaciones. José Martín Señores, ¿vieron el origen de la palabra gusanos? Está en la futura esclavitud. ¿Y a quién se refería? El apóstol en aquella futura esclavitud. Al socialismo, ¿cierto? ¿Quiénes son los gusanos? Pero esto recuerda muchísimo al pensamiento del venerable padre Félix Varela que decía que los males hay que tratarlos desde el origen. Y como explicara después el maestro José de la Luz y Caballero, a veces se ven como causas lo que deberían ser los efectos. Los tres están describiendo los efectos funestos de una masa heterogénea, acéfala e ignorante, que solo sigue los mandarines como artífices de la ignorancia. Continuemos. ¡Felicidades! 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 Ningún gobierno tiene derechos, los tiene el pueblo para variarlo cuando él se convierte en medio de ruina, en vez de serlo de su prosperidad. Félix Varela. El gobierno ejerce funciones de soberanía, no las posee ni puede decirse dueño de ellas, Félix Varela. De hecho, la más alta distinción de la cultura cubana lleva su nombre, la Orden Félix Varela. Su reputación llega hasta dentro del Partido Comunista de Cuba. Cuando Juan Pablo II visitó Cuba en 1998, Fidel Castro le regaló una de las primeras biografías que se escribieron sobre Félix Varela, la de Ignacio Rodríguez. Se trata de uno de los poquísimos ejemplares que todavía existen. Y también le dio la medalla de la Orden de Varela. El Padre Varela nos presenta el camino para una verdadera transformación social, formar hombres virtuosos para forjar una nación digna y libre, ya que esa transformación dependerá de la vida espiritual del hombre, pues no hay patria sin virtud. Fe y adelante.